Todos lloramos en esta vida por el cariño de una mujer Que gana el pobre con ser tan pobre Que gana el rico con su dinero Si no hay pa'l pobre un corazoncito Ni para el rico un amor sincero Todos lloramos amarga pena De ser esclavos y un mal querer Todos lloramos en esta vida por el cariño de una mujer ¿De qué nos sirve quererlas tanto si son tan duras del corazón? ¿De qué nos sirve llorar por ellas si nos desprecian sin condición? Estoy llorando pa' que lo niego Me está matando este cruel dolor Todos lloramos en esta vida Cuando nos parten el corazón ¿De qué nos sirve quererlas tanto si son tan duras del corazón? ¿De qué nos sirve llorar por ellas si nos desprecian sin condición? Estoy llorando pa' que lo niego Estoy llorando pa' que lo niego Me está matando este cruel dolor Todos lloramos en esta vida Cuando nos parten el corazón Los lloramos en esta vida Hoy nos siguen sin mendicaciones Me está matando este cuerpo Gracias.